Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente, Cabuchón por dentro, por el medio, vientos de fuego buscan la punta. En el grupo se aprecia a Mr. Giovanni, muy cerca, ganando terreno Hermango. En el grupo, mejorando Ares. Ha recorrido los primeros 300 metros. Ha quedado Mr. Giovanni junto a Cabuchón peleando la punta. Encima marcha Ares, luego lo hace por el lado de afuera, vientos de fuego. Llegaron al poste de los últimos 350. En la punta, Mr. Giovanni, segundo Ares. En el tercer puesto, Cabuchón, cuarto vientos de fuego. Últimos 150, en la punta, marcha Mr. Giovanni, Ares que avanza por el medio. Últimos 100, Ares alcanza y domina. Ares quedó en la punta, segundo Mr. Giovanni, tercero tanque. Primero Ares, llegan a la meta. Segundo Mr. Giovanni, tercero tanque. El cuarto lugar va a quedar para Falcao. Luego Hermango, más atrás finaliza Sirmonte. Gana la última carrera del programa. El número 7, Ares, con Eduardo Lentino.